Un sacerdote iraquí residente en España oficia la primera misa en lengua árabe celebrada en la Basílica de la Virgen de los Desamparados. En la Eucaristía participaron inmigrantes y refugiados sirios e iraquíes acogidos en Valencia junto a fieles valencianos. En su homilía el sacerdote realizó un llamamiento a la paz a las comunidades cristianas de su país y agradeció al cardenal Cañizares la acogida de más de 90 refugiados en pisos del propio arzobispado, de parroquias o de institutos de vida consagrada. La misa fue oficiada íntegramente en árabe excepto el Padre Nuestro, que fue cantado en arameo, lengua natural de Jesucristo. La misa fue de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Descanos, que fue cantado en cuarta El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Comienza así una iniciativa de la Basílica de la Virgen que tiene previsto retransmitir una vez al mes una misa dedicada especialmente a diferentes lugares del mundo donde hay poblaciones en situación de desamparo El Espíritu Santo 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 Gracias por ver el video.